Es el GPS de la senda peatonal entre monasterios. Salimos de la parada del microbus señalada con el número 4. Nos dirigimos a la rotonda y atravesando la carretera cogemos el camino que va al cementerio marcado con el número 5. A la derecha nos queda un pilón de agua. Seguimos el sendero de enfrente y atravesando la carretera por el punto número 6 nos encontramos con los depósitos de agua que se nos quedan a la derecha. Continuamos el senderuco hasta el punto 7. Nos invita a atravesar de nuevo la carretera en el punto 8 que está señalizada con una casetita. Continuamos por ese sendero que no tiene ninguna pérdida y nos lleva directamente al monasterio de Suso. Este camino de la lengua nos dura unos 20 minutos. Depende del uso que hagamos de la lengua en el camino. Fin del trayecto. Y este entrenero. Cerro ya no hace much happier. Gracias.